Hola a todos, estamos de vuelta con otro video de Battlecats. En este video es como... Lo voy a hacer como si fuera un episodio extra o un episodio de bonus del evento de colaboración de Madoka Mágica. Me quedé con las ganas de seguir consiguiendo más de las unidades del evento, pero solo conseguí dos y luego ya después creo que volvió a regresar y no participé en el evento. Y ahora que está todavía otra vez de regreso, quise ver si podía al menos juntar para una de estas aperturas de 100% garantizado de Uber. Y ahora está en inglés porque tuve que reinstalar el emulador para otra cosa. Y dije, ahora que lo volví a instalar lo puse en inglés, ya para variarle. Pero igual ustedes sigan diciéndome si lo quieren en español o en inglés y ahí yo iré viendo cuál es la mayoría. Entonces tenemos a Madoka y tenemos a Homura. Nos falta cualquiera de las otras cuatro que están acá. Me gustaría conseguir a Mami, pero igual si conseguimos cualquiera otra de las que no tenemos me siento feliz. Así que vamos a abrir las cápsulas a ver qué tal nos va. Casi siempre abro las cápsulas ya sin grabar y así que dije, no, a ver, voy a tratar de abrir las cápsulas en video para que vean qué sale. Así que vamos. Deseenme suerte. Ok, tenemos a Kyoko Cat. Creo que sí es del evento. Vamos a usarla. Y tenemos a Tin Cat. Ok, vamos a mandarlos al refri mejor. Lo tardamos mucho. Al de las pesas. Weightlifter. Otra Kyoko Cat. Pogo Cat. Nada más jugué Pogo Cat esas veces que subí los videos y ya. Conseguí los tickets que te daban y ya no, volví a jugar Pogo Cat. Léeme la fortuna, gato. Léeme la fortuna. ¿Viene algo bueno o no? Viene otro de estos. Como de costumbre, casi siempre sale al final algo nada más. No me sale nada en medio. No. Justo digo eso y ahí está. Vean nada más. Ahí está. Mami tomó. Esos riflesotes que traes. Usar. Yes. Quería leer su... Bueno. Muy bien. Necesitamos más nivel de esto porque queremos tener tanques para los aliens. Así que mientras más nivel tenga, mejor. Y eso no fue la garantizada. Todavía faltan más. O sea que todavía nos falta el gato garantizado. Cyborg Cat está a nivel 41. Sí, miren. Nos salieron dos que no tenemos. Ahí está. Sayaka. Se me olvida cómo se llama ella y la del pelo rojo. Muy bien. No sé si sea buena ella. Sé que Mami es buena. Porque ataca de lejos. Pero ella no sé si sea buena o no. Así que sí, dámelo. Dámelo. No. Ok. Eso fue ya el último. Ok. Puedo ver otros 1500 anuncios para seguir tratando de conseguirlo. Me quedan dos días. Yo creo que sí lo logro, ver 1500 anuncios en dos días. Pero no, ya estoy súper requemado de ver anuncios. Me han tocado los peores anuncios del mundo. No sé qué han cambiado ahora, pero los anuncios que salen son bien, pero bien molestos y bien tardados. A ver, legendarios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mami? Qué bueno que viniste para acá. Mami Tomoe. Me da 5 de comida de gato. Dice que viene de la película de Madoka Mágica Rebellion. Es una guerrera mágica veterana que vigila sobre los novatos. Tiene masivos rifles de largo alcance. O no, daño masivo de área en algo... Daño masivo de rango en área para hacer daño extra a los ángeles. Pero creo que igual, aunque no sean ángeles, hace buen daño. Creo que su ventaja es que ataque de lejos. No sé qué tan lejos ataque, pero sí se ve el disparo como por acá, ¿no? Entonces a lo mejor sí ataca desde muy lejos ella. Suena bien. Ok, y... La otra. Sayaka Miki. Otros 5 de comida de gato. Muy bien. Ahí ya me ahorraron 10 anuncios. Ya nomás tengo que ver 1490 anuncios. Wow, muchas gracias. De la película igual, de Mágica Madoka. Rebellion. Dice, es una chica mágica practical. ¿Qué es practical? Es como que... Como que es así, como que sí es buena en algo. Pero no sé exactamente la palabra. Dice, trata con los problemas directamente. Sobrevive una vez. Y hace ataque en área que crece después del daño. Ok, parece que es parecido al leva01, que cuando le hacen daño sube su ataque. Ok, y hace daños en ataque de área. Suena bien también. Pero tengo entendido que no es la mejor. Pero igual es decente. Ok, muy bien. Estoy feliz con Mami. Y estoy feliz con ella también extra. Entonces, nada más me falta... ¿Quién me falta? Ya nada más me falta bebé. Y me falta la lanza. Que ya se me olvidó cómo se llama. Creo que ella es muy buena. Las mejores del banner son estas dos. Mami y ella. Aunque Madoka también... Bueno, podemos agrupar a ellas tres. Son las mejores del evento. Las otras tres no están mal, pero no son tampoco de lo mejor. Muy bien. Estoy feliz con esto. Tengo otros tres tickets, pero no creo tener tan buena suerte. Así que los voy a ir guardando mejor. Luego vamos a... Vamos a hacer unos niveles rápidos de aquí de esto. Otra vez, no me molesta... Me molesta esto de aquí. Que te dice que tienes que esperar un tiempo para seguir haciéndolo. Y les estaba diciendo de los anuncios. Son molestos los anuncios que estaba teniendo. Creo que no les terminé de platicar. Son unos anuncios así como de que le presionas ver anuncio y te dice sí. Ok. Entonces empiezan a dar el anuncio a un video. Y va a la barrita así bien lenta. Sí, juega esto. Y gana dinero real. Y si ganas dinero real, podrás tener dinero para comprar tus cositas y todo. Y lo que esperas a que se acabe esa barra de video. Y ya que se acaba la barra... Te sale como que una flechita acá arriba. Le picas a la flechita. Y te manda otra pantalla que es la... Como que la pantalla con el título del juego. Este jueguito te da dinero. Y luego sale otro contador de tiempo acá abajo. Otros, no sé... 10 segundos. Tienes que esperar a que veas el título del juego. Y luego ya le das... Otra vez a la flechita. Y te sale una tacha. Y luego ya le das a la tacha. Todo eso para uno de comida de gato. No sé por qué hicieron los anuncios ahora sí. Me figura que la gente no le prestaba atención a los anuncios. Y dicen, oye... Si te vamos a seguir pagando dinero para que pongamos publicidad en tu programa. Necesitamos que vean los anuncios. Si no, no... Pues no cuenta. Y han de haber hecho eso bien molesto. Pero... Lo que sí tuve suerte... Antes... Antes... Unos días antes... Pasó aquí el buen fin, se llama. Que es como un evento que hacen acá de... De ventas. Que aquí está. Estaba buscando la ella. Acá. Hacen un evento de... Como... Ventas especiales. Que es muy parecida a Estados Unidos en... Le dicen el Black Friday. Que es como unas ventas especiales de fin de año. Hicieron una versión equivalente acá. No sé si solo sea en México. O también sean otras partes de Latinoamérica. Que le dicen el buen fin. Será raro... No me acuerdo... ¿Qué tipo de gato es esta Madoka? Vamos a ir a... A golpear a la bruja. No más por... Para desquitarnos del video. Donde batalló mucho para ganarle. Vamos a poner a Madoka y a Humura juntas. Para que estén... En combo. Como deben. Pero está ese evento del... O está ese evento especial de ventas... Del buen fin. Aquí está. Y cuando hacen ese buen fin... Es como que... Salían más anuncios de lo normal. Y había un anuncio muy bueno. De 5 segundos. Lo ponías. Y te salía... Ah... Este anuncio sí. 1, 2, 3, 4, 5... Pum. Lo cerrabas. Listo. Lo dabas ver. Anuncio. Y otra vez el anuncio. Hace 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0... Pum. Y estaba haciendo uno de comida de gato cada 5 segundos. Era como cada... No sé. 7 segundos. En lo que cierro y abro otro anuncio. Y ahí estaba haciendo así tanto, tanta comida de gato. Pero luego Gamatoto acabó de hacer su basura que hace el Gamatoto. Sin ofender Gamatoto. Te quiero mucho. Gamatoto acabó de hacer sus cosas. Y regresó. Y dije, vamos a ver qué me da Gamatoto. Agarré la comida que me da, la experiencia, los ojos y todo eso. Y luego vi otro anuncio ahí. Y ese fue mi error. Ver un anuncio fuera de donde los veo normalmente. Como que agarra otros anuncios de otro lugar. No sé. Medio raro. Y me sacó de donde estaba viendo esos anuncios del buen fin. Y entonces empecé a ver esos anuncios de Gamatoto. Y es otra vez el anuncio súper tardado. No traes dinero. ¿Qué tal si puedes jugar, no sé, algo bien divertido? Como, no sé, un juego de bingo. Y si ganas mucho, puedes ganar dinero real. Y si ganas dinero real, puedes tener dinero real para gastar en cosas. Y así bien tardados los anuncios. Luego ya que vi ese anuncio, dije, ok, déjame regreso acá al botoncito. Para seguir viendo mis videos del buen fin. Y no, ya no me empezaron a salir. Me salían otros videos. Fue como de que, oh no, lección aprendida. Cuando encuentres un buen... ¿Cómo se dice? Como que un buen video. Un buen combo de videos que son rápidos. No te salgas de ahí porque... Como que el algoritmo de los anuncios te mantiene ahí. Y dice, tenemos estos 15 mil anuncios que entregar de esto. Así que, ¿quién está para recibir? Y yo, y yo, y yo, y yo. Pero te sales y es de que, ah no, pues ya no está este otro. Vamos a dárselo a alguien más. Y ahí es donde ya lo perdí. Bueno, hice el nivel 1. Vamos a hacer el nivel 2. Lo malo es que no puedo hacer todos los niveles seguidos. Porque te pide esperar un tiempo. Esa cosa no me gusta que hagan eso. No me gusta de que tengas que esperar un tiempo para seguir avanzando los niveles. Ok. Ahora sí, tenemos a Homura y a Madoka juntas. Es lo que teníamos que haber hecho la vez pasada en el video. Que duré no sé qué tanto tiempo peleando con la bruja esta. Con la Walpulgris. No me acuerdo cómo se llama la bruja. No me acuerdo si se llama así o no. Entonces sí tenía a Homura y a Madoka. Pero no las tenía en la misma línea. No sabía que no funcionaban así. Y pues ellas están ahí. Y la bruja esa no le hace nada a ellas. Entonces no sé si sea como que una victoria gratis. Tal vez no tan gratis. Pero sí, sí. Eventualmente ellas ganan. Destruyen a la bruja. Que es como que el gran objetivo de la serie. Se hacen brujas. Bueno, se hacen magas de estas para derrotar a las brujas. Y está esta bruja que es como que algo que no... Que no encuentran cómo derrotarla. Entonces el poder especial de ella es viajar en el tiempo. Y está muy obsesionada en buscar una forma de... De salvarlas. Porque esta bruja es tan fuerte y tan molesta que destruye todo. Entonces esa es como que la trama de las películas. Y ya un poquito más adelante cambia un poco la trama. Pero... Esa es la trama principal de las primeras partes de la serie. Ok, sí me está destruyendo. Pero bueno. Al menos no la dejo avanzar. Ahí está. Ya se murió. Y listo. Ahí están las dos. Las dos derrotan a la bruja como si nada. Vamos a sacar a la otra bruja. Ya la tengo casi nivel máximo. Bueno, del nivel máximo que puedo tener ahorita. Que es nivel casi 40. Vale, Kunio. Ah, sí. Quería revisar algo con Kunio. Ahora que lo tengo en inglés quiero ver que... No sé qué hace su combo. Dice que le sube de nivel algo. Pero no sé qué es. A lo mejor velo en inglés. A ver qué es. Ahí tienes bruja. Y si quiero ser el siguiente nivel. Dice no. Tiene... Stand by. Stand by. Espérate un poco. A ver... ¿Dónde estás Kunio? Porque si es un personaje que puedes usar a él solo y te da una ventaja. Quiero revisar qué ventaja te da. Aquí está. Ah, pero tengo que ver el combo. A ver. ¿Dónde están los combos? Cat combos. Equip. Ahí está. Cat combo. Worker Cat. ¿Quién es Worker Cat? No sé quién es Worker Cat. ¿Es un gato de aquí? ¿O es uno de los gatos que tengo acá? De la base. Ahora aquí upgrade. ¿No es un Worker Cat aquí? Cat Cannon. Sí, ahí está. Worker Cat. Level Up. Incrementa el trabajo del Worker Cat. ¿O sea que hace el Kunio hace que me dé más dinero? ¿O que esté mejor leveleado esto desde que empiezas? ¿O qué? No, es lo que no sé. A ver. Creo que podemos hacer la prueba. A ver. El detalle es que no sé si los combos no se activan porque lo tengo él abajo. Entonces, si lo puedo cambiar para acá. Sí. Ahí se activará el combo. A ver. Start. Vamos a hacer otro evento cualquiera de aquí, de las brujas. Be a Magical Girl. Vamos a ver si se activa el combo de Kunio. Dice, don't waste with me. Ah, está a nivel 3. Mira. A ver, a lo mejor no es la gran cosa, pero te da nivel 3 gratis, nomás por tenerlo a él ahí. Ok. Sí, entonces ya también ya aprendí la lección de que si no tienes a los gatos en la primera línea, no se activa el combo. Haz un contrato conmigo. Este gatito va a buscar a las niñas y les ofrece el contrato para que se hagan niñas mágicas. Se hagan Sailor Moons. No brujas. Niñas Sailor Moons. Las brujas son las malas. Entonces, por eso sale este gatito y te dice, hey, haz un contrato conmigo. Creo que te da un deseo o algo así. Dice, te concedo un deseo que quieras y te convertirás en una niña mágica. O sea, ¿has visto Sailor Moons? Ahora, haz de cuenta así, tal cual. Y eso es lo que pasa. Ok. A ver, ¿qué más tengo acá? No sé si esto que sea de diferente. Es para conseguir a Kyuubi. No, entonces todo esto ya lo hicimos. Todo esto ya lo vimos y ya lo hicimos. Entonces no hay nada nuevo. A lo mejor el Nutcracker es diferente, no sé. A ver. Pero te dice que no puedes llevar a Homura ni a... Ni a Akemi. Ok. Bueno, aquí lo dejo por ahora. Nomás quería grabar las cápsulas para que no... No nomás ponga la imagen ahí en el muro del canal y... Ay, miren, me salió mami. Y me salió también su amiguita de pelo azul con espada. Así lo ven y ya. Voy a tratar de hacer eso ya en videos. Pero no prometo nada porque luego no me resisto. Y no quiero grabar y digo... Y le doy. Abrir cápsulas. Y luego es donde me lamenta de que... Oh no, me salió la leyenda. Me salió una leyenda rara y no estoy grabando video. Oh no. Así podría poner la leyenda rara en la miniatura así para que se vea... Oh my God. Y que todos entren a ver el video. Pero pues no. Así que la idea... Esa es la lección. Hay que grabar las aperturas de las cápsulas para ver que salga. Bueno, ahí está. Pequeño episodio extra de Madoka Mágica. O sea, todo esto ya lo hicimos. Lo único diferente pues viene siendo una que otra unidad nueva por ahí. Y pues sí, nada más. Así que gracias por ver. Espero que les haya gustado. Continuamos BarraCats en el siguiente episodio. Yo creo que a lo mejor seguimos haciendo las leyendas. O alguna otra cosa para ir preparando los equipos. Porque necesito organizar los equipos. Necesito ir viendo qué equipos tener aquí en las páginas 1, página 2, página 3. Tengo tres slots. Así que quiero tener equipos para esos tres slots. No sé, digamos uno contra Aliens y Ángeles. Uno contra Zombies y Black. Y otro equipo contra, no sé. Así para cada situación. Si vemos que necesitamos de alguna otra cosa, no más cambiar de página y ya. Porque todos los equipos que tengo no los tengo preparados para nada. No más los pongo así para probar cosas y así. Entonces sí, tengo que ir viendo esos equipos. A lo mejor lo hacemos en los siguientes episodios. Y luego ya empezamos el cosmos que tanto han estado esperando. Aquí los dejo. Gracias por ver. Gracias por acompañarme viendo abrir cápsulas. Los veo después. Y que me va a dar pereza seguir viendo más anuncios. Pero no sé qué eventos vengan en el futuro. Yo creo que lo que conviene ahora hacer es seguir consiguiendo más gatos de las otras cosas que no tengo. Por ejemplo, de los Dragon Emperors casi no tengo, creo. Tengo... Tengo este. Tengo a Shenrong. Tengo... Al que dispara. ¿Dónde está? Este. Creo que es este. Tengo tres. Me faltan todos estos otros. Y no sé la leyenda que sí esté bueno o no. Entonces la idea es seguir juntando mucho. Sobre todo tickets. Y pues cada que venga algún banner de los que no tengo. Abrir muchas cápsulas para conseguir gatos que no tenga. Y esperar a que me salga otra leyenda. Entonces por ejemplo, ya que tengo a Gaia. Y ya que tengo a... ¿Quién es la otra? Momoko. Sí, ¿verdad? Momoko. Porque creo que son de... Ellas son de cada uno de los banners diferentes. Ella creo que es Soul Mighty. De donde está Zeus y todas las deidades. Y ella creo que es de... ¿De quién era esa? No me acuerdo cómo se llamaba esta. Creo que los Dynamite se llama o algo así. No sé por qué salió ella ahí, pero ahí está. Me la imaginaba más a ella de las chicas monstruo o algo así. O de las otras. Pero bueno, sí. Entonces si quiero conseguir otra leyenda. Pues no abrir cápsula, pues no abrir cápsulas en Dynamite, sería abrir cápsulas en Dynamite. Pues en algún otro banner que no tenga. Algún otro evento de cápsula, pero pues tengo que seguir juntando. Pero hasta ahorita tenemos buena cantidad de Ubers ya, ¿no? Ya el único problema es ponernos a subirlos de nivel y para usarlos. ¿Por qué no? Los tengo todos así muy bajos y sin subirlos de nivel y así. Tenemos muchos huecos todavía, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. También de los elementales necesito conseguir más. Por ahí me recomendaron al de tierra, que es muy bueno. Que es un tanque muy bueno, dicen. A ver, de los que tengo muchos son de estos. ¿Cómo se llaman? Se me olvidan cómo se llaman, pero tengo muchos de ellos. Ok. Bueno, pues aquí los dejo. Gracias por ver. Continuamos Battlecats en el siguiente episodio. Sale, bye. Hasta la próxima.